Mi querido Daniel Páez, regresando de Puerto Rico recién haciendo promoción de la nueva canción que por acá, nada que lanza todavía. Bueno, estamos listos ya para lanzarla, próximamente ya a principios de septiembre se viene el nuevo tema, el nuevo sencillo que precisamente promocionamos ahora en Puerto Rico, se llama Ya Pasará. Ya Pasará, manteniendo obviamente tu estilo romántico, ¿no? Por ahí sabemos que esa canción la escribió Luis Fonsi, ¿no? Sí, bueno, tenemos el tema escrito por Luis Fonsi y Claudia Brandt, que yo les digo el due de nombre, entonces tener esta canción en el disco, pues como ya la había comentado a la gente, es muy chévere y pues la vamos a lanzar. Es una canción que mantiene la balada, pero está con un poquito más de fuerza, un poco más de pop. ¿Viajas a Guayaquil porque ganaste un premio, no? Sí, gané un premio en Ecuador es lo máximo, así que estoy contentísimo. Me voy para allá, gané como artista de revelación, vamos a estar cantando, va a estar el Daniel Betancourt por ahí, el Israel Brito, van a haber unos artistas invitados también, así que muy contentos, vamos a estar ahí compartiendo el escenario con los grandes talentos de Ecuador. Ya que anda por las canchas internacionales, Daniel Páez, del día sábado para España y próximamente para Guatemala también, ¿no? Sí, es el sábado, pues la Municipalidad de Madrid me ha invitado a cantar en un par de eventos en España. Y ya por octubre, pues, mi segundo sencillo se está estrenando ahora en septiembre en Guatemala, así que vamos a estar por octubre probablemente en una girita por ahí. Sí, a toda mi gente de Farandulite, un beso grande de su amigo Daniel Páez. Farandulite, en contacto.